Vaya, miren quienes decidieron dar la cara ante mi, sin haber cumplido por completo el trabajo que se les ha asignado Señor, intentamos recolectar todos, pero hay ciertos deudores que nos operan en fuerza Es verdad, pero vamos a recolectar los que nos faltan ¿Es en serio, Cobb? Tú al igual que yo ya estamos hartos de esto Ajá, pero era eso, o hacernos de notar que no podemos terminar el trabajo y que estemos muertos ahora mismo Solo tenemos que dar un poco más de nosotros esta vez ¿Más? ¿Qué más de nosotros podemos dar ahora? ¡Si ya lo dimos todo! ¿Dicen que dieron todo? Bueno, ya que recuperaron la mayoría de los contratos, tal vez pueda darles un leve empujón Pero obviamente hay algo que deben sacrificar O esta leve ventaja que les daré Podría darles un pequeño fragmento de mi poder Con él ya harían algo de diferencia ante esos deudores más fuertes Hasta inclusive, unos cuantos más que añadiré a su lista ¿Y de qué va el asunto exactamente? Eso es lo interesante, a cambio, ustedes tendrán que trabajar para mí Dejarían todo lo que son Y tienen atrás Para hacer mis cazarrecompensas Yo siendo ustedes, chicos, lo pensaría muy bien Ya que es eso O ir al infierno en los pocos segundos que les quedan Para recolectar los contratos que les faltan ¿Pero oye, el señor Tetera? Él nos aconsejó que intentáramos zafarnos de este destino No tenemos otra opción Trato hecho Buen trato, chicos Les aseguro que no se van a arrepentir Bienvenidos al clan Tendrán el tiempo que quieran para contemplarse después Ahora vayan por los que faltan